Música Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de GTA V Aquí estamos de vuelta con un chiquito con suscriptores Hoy nos encontramos aquí una carrera en la cual Hay aquí una pedazo de rampa gigante Y se llama hasta el infinito y más allá Vale, la gente no me sigue Por lo tanto deduzco Que el punto de control Va a estar en el suelo en vez de Ah no, 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 vale, no El punto está allá arriba, vale, vale, vale Hay peña que ha salido corriendo en plan para donde está el punto pero sin subir por aquí, ¿sabes? Porque se creían que el punto estaba en el suelo Y querían hacer toda la trampita, pero al final No les ha salido bien la jugada, chicos No les ha salido bien la jugada, y lo he dicho, o sea, la carrera se llama hasta el infinito y más allá o algo así Parece que estamos aquí en Toy Story Y a ver si conseguimos ¿Podríamos decir que ahora mismo soy Boothland Gear? Sí, yo creo que sí Ojo, 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 ojo Vámonos, chaval, vaya, salto, vale chicos Bien, 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 pues la carrera es corta Uy, 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 estoy girando demasiado diría yo, ¿no? Vale, ¿qué decir? ¿Que exploto o que no? Yo digo que no, yo digo que no, yo digo que no, yo digo que no Vale, pues parece que sí Vale, chicos, no pasa nada, no pasa nada, a ver, a ver, a ver La clave está que da la carrera, da igual cuántas veces explote, puedo explotar 200.000 veces Mientras que yo gane la carrera, pues todo está bien Vale ¿Por qué me pone que voy primero si hay un tío que está más cerca del punto que yo? Ah, porque este tío no ha pillado el punto de aquí arriba, supongo Vale, cuidado, ahí está ¿Qué pasa, compañero? Cuidado, mira cómo te bailo, mira cómo te bailo Mira, 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 toma, 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 chaval Me encanta cómo baila mi Monster Truck Vale, chicos, a ver, tenemos aquí el siguiente puntico A ver cómo lo pillamos Ojo porque tengo mucha gente detrás, ¿eh? Vale, ahí está, lo pillamos Por aquí, por allá Vale, damos la vuelta Venga, compañero, este tío me da a mí que quiere intentar tirármelo un poquillo Efectivamente Pero no puede, principalmente porque mi coche es mucho más grande que el de él Lo siento, compañero, mi coche es más tocho Vale, ahora me dice que tengo que salir de aquí ¿Y cómo salgo si no cabo? ¡No cabo! Nadie se dice no quebo, lo sé, chicos, lo sé Sé que se dice no quebo Pero decir no cabo queda gracioso Ojo Vale Vale Mira, chaval, estoy destrozando toda la ciudad, tío Mira Estoy destrozando todo, macho Vale, cuidado, cuidado Pues nada, chicos, me da a mí que voy a ganar de paliza, ¿eh? No me sigue ni el tato Vale, vamos por aquí Ahí está Ok, ok, ok 10 puntos de 36 Ojo Queremos aquí hacia la izquierda Vale Vale, 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 vale Giramos aquí hacia la derecha Me sigue el tío este de la camioneta rosa Que es más pesado que todo ¿Qué pasa, señor? ¿Qué pasa, compañero? Vale, ojo porque aquí viene otro, ¿eh? Espérate que aquí, bueno, espérate que hay que subirse por encima de la... Del techo Ojo, ojo, ojo Espérate porque hay que subir Y arriba del... O sea, tiene que subir por aquí Y arriba del techo hay misiles, ¿sabes? O sea, me encanta Vale, gracias por la ayuda Ojo, 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 ojo Ojo, 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 ojo O sea, era obvio que la tragedia iba a producirse, chicos O sea, era totalmente obvio Podría... ¡Eh, que muy segundo me pone! ¿Qué dice? No me lo puedo creer Vale, chicos, mierda, mierda Holy shit, holy shit Me gana, me gana, me gana, me gana Me gana con la tontería Me gana con la tontería Cuidado, chicos, cuidado Cuidado Al final me gana, tío Al final me gana Vale, no, no ha pillado el punto No ha pillado el punto Perfecto, 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 chicos El parquelita este no ha pillado el punto ¿De dónde ha sido este hombre tan rápido, de verdad? No lo entiendo Vale, chicos, a ver, a ver Hay que buscar la manera de... Madre mía, tío Va a pillarlo, tío, va a pillarlo Si no lo ha pillado ya No sé si lo ha pillado ya o no, eh Vale, parece que no, parece que no Si no se baja de ahí es porque no lo ha pillado Que no lo pille, por Dios Vale, ya lo ha pillado, ¿no? Creo que ya lo ha pillado, chicos No lo sé, no lo sé, no lo sé ¿Qué hace este hombre, tío? Claro, está esperando que yo le meto un tortazo, ¿sabes? Pero te quieres quitar del medio, parquelita Vale, chicos, voy a intentar subir yo A ver, ahora, 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 ahora Perfecto Nada, tío, es que este coche es como demasiado largo Vale Vale Ay, me quedo sin... Vale, voy a intentar pillar un poco más de potencia, chicos No, señor, no, no No te vamos a dejar pasar, parquelita No te vamos a dejar pasar Vale, venga, voy a intentar pillar más carrilla A ver si con la carrilla, pues yo, a ver si, tío Consigo saltar o algo Vale, a ver si este tío deja de darme tortazos y eso Ahí está, perfecto Vale, se la leo perfectamente Vale, chicos, tenemos camino libre, tenemos camino libre Tenemos camino libre Venga, ahora, ahora, un buen salto, un buen salto, un buen salto Un buen salto No, tío, no se puede saltar, tío No sé qué pasa Madre mía, chicos, pues nada Vale, ya sé cómo pillar el punto Espérate, 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 espérate Espérate que voy a sacar Mi inteligencia a la luz Vale, el tío este Vamos, cuando termine la guerra Expulsadísimo de la crew, tío Me está tocando la moral muchísimo Mira, 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 ojo Vámonos Vale, chicos, bien, bien, bien Vale, ya qué verdad es que la inteligencia va antes que la fuerza Vale, ojo Ya si puedes sumar inteligencia y fuerza, pues ya no te cuento Bueno, espérate, es que la rampa La rampa está mal puesta, tío O sea, subo por la rampa y me como el techo Entonces, ¿para qué pones la rampa, hijo mío? Vale, ojo que aparezco aquí arriba Vale, me pone que voy segundo O sea, tócate la moral Pero, ¿qué dices de segundo, tío? Vale, chicos, me están empezando a remontar Oy, 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 oy Esto no mola, eh Esto empieza a no molar Esto empieza a no molar Vale, tengo el punto, tengo el punto, tengo el punto Aparecemos rápido, chicos Me ganan, eh, me ganan, me ganan Al final me ganan, tío Al final, con la tontería, chaval Me terminan ganando Vale, acabo de subirme por encima de la antena del canal plus Bueno, a ver, no sé si será del canal... A ver, dudo que aquí en Los Santos Tenga la peña el canal plus, ¿sabes? Pero no sé, tío Yo cada vez que veo una antena la relaciono con el canal plus Vale, venga, venga, venga 22 puntos de 36 El tío se mete por el agua Que no le va a salir muy rentable Porque por el agua el coche se frena más Vale, vamos, vamos Venga, chicos, vamos segundos Vale, el primero se acaba de pegar aquí con la antena esta Vale, venga, que lo pillamos, venga, que lo pillamos Está interesante esto Está interesante esto Ojo, pío, ojo Oy, 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 oy Compañero, yo creo que va a ser más fácil coger por aquí Mira, lo hacemos así Ahí estamos Giramos por aquí, compañero Hasta luego Como siempre haciendo uso de la inteligencia, chicos La inteligencia es lo mejor del mundo Vale, vamos Vale Bien, chicos, bien Vamos Ojo, tío Claro, yo juego O sea, juego igual que todos Pero con la presión de que tengo un tío El tío ese de rosa Detrás mío todo el tiempo Me tiene un metortazo, ¿sabes? Y me cabrea bastante Vale, por aquí ¿Y ahora por dónde? Vale, ahora nos tenemos que meter por el túnel Uy, interesante Bueno, espérate a ver si consigo meterme Vabo, vabo, vabo ¿Qué bandera me he puesto, tío? Me he puesto el Marshall de Francia No sé por qué, la verdad Pero bueno Vale, cogemos por aquí dentro Tío, vaya túnel más mierda O sea El túnel más pequeño que he visto en toda mi vida Vale, por aquí Aquí tenemos la zona alien, tío Como la zona alien Quien dice alien dice la zona hippie, ¿sabes? No sé por qué digo la zona alien Vale, cogemos por aquí Muy bien Ahí estamos Bajamos hacia la zona hippie alien O como se llame Saltamos por aquí Vámonos Ahí está Madre mía Vaya tortazo me estoy metiendo Y ahora sí que sigamos sacando buena distancia, ¿eh? Como mola esta zona del mapa, ¿eh? Así en plan súper colorida, tío Me encanta Me encanta, me encanta Vale, ahí tenemos la meta, chicos ¿Cabaremos por aquí? Yo creo que quepo, ¿eh? Yo creo que quepo, a ver Sí que quepo, madre mía Bueno, chicos, le he dicho Finalmente hemos conseguido ganar Hemos conseguido ganar Que no me sale Y esta buena, que está muy chula, la verdad Así que nada, pues Dejad un pedazo de like y favoritos Si han gustado Seguidme por Twitter Por Instagram Que lo tenéis abajo en la descripción Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!